Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual Y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico Saludos a todo el pueblo cubano que hoy nos sintoniza Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba En una edición más de Puerto Rico ¡Somos Caribe! Uno de los proyectos más importantes del Comité de Solidaridad con Cuba Es la Brigada Juan Ríos Rivera Que celebra 31 años de desafío al bloqueo impuesto por el imperio Y en solidaridad con nuestra hermana nación cubana La Brigada Juan Ríos Rivera se mantuvo en medio de la pandemia Y el pasado año celebramos los 30 años con 150 brigadistas A pesar de no poder viajar a la mayor de las Antillas Para el Comité, la Brigada no es solo un viaje a Cuba Sino un proyecto de hermandad y solidaridad Hemos llamado al contingente boricua de este año la Brigada de la Victoria Y el pasado domingo, 12 de junio, abanderamos a casi un centenar de brigadistas Que estarán llegando a La Habana desde el 28 de junio El abanderamiento, parecido a lo que realizan las delegaciones deportivas Es un evento que realizamos previo a la partida de cada brigada De esa manera, cuando un brigadista recibe la bandera en este evento Asume la responsabilidad de representar con la mayor dignidad y responsabilidad del mundo a nuestra patria Asume, respetar y defender la autonomía del pueblo cubano y su revolución Darle continuidad a la solidaridad cubano boricua Que por más de un siglo no solamente se ha mantenido Sino fortalecido con honra y respeto a los hombres y mujeres nuestras Que la iniciaron a finales del siglo XVIII Como Antonio Vélez Alvarado, Sotero Fiberoa, Lola Rodríguez de Tiro, Pachín Marín Y por supuesto, Oscos y Betanza De esa magnitud es este evento, compañeros y compañeras Por eso, en la mañana de hoy, el Comité de Solidaridad con Cuba y la Brigada Juan Río Rivera Han dedicado este abanderamiento a dos personas muy queridas por todos y todas Con un largo historial de apoyo y solidaridad con el pueblo cubano Y muy comprometido con la música de nuestro país, del Caribe y de toda la América En las voces de Chabela y Alí hemos sembrado semillas de resistencia, libertad y solidaridad Por eso, y por otras cualidades solidarias que poseen Hoy le brindamos el más sincero reconocimiento Al dedicarle con todo el amor del mundo Nuestro acto de abanderamiento de la Brigada 31 Juan Río Rivera Les saludo en este día de abanderamiento Especialmente a la dirección de este hermoso y persistente proyecto Y de forma particular y muy cariñosa al queridísimo compañero Oscar López Rivera A quien se le dedica esta edición número 31 de la Brigada Junto a los cinco héroes cubanos Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René Podríamos decir que tenemos en Oscar un boricua de pura cepa El cambio de escenario del sol y la naturaleza al cemento y los espacios cerrados Del español al inglés El enfrentamiento con el racismo y otros perjuicios Aportaron a lo que ha sido herramienta principal en la vida de Oscar La lucha y la resistencia Y en el 1964 se inscribió en el ejército de Estados Unidos Como una alternativa para generar ingresos Fue en la guerra de Vietnam donde contradictoriamente Tomó fuerza su toma de conciencia como puertorriqueño La estrella de bronce que recibió por su participación en Vietnam Se otorga a combatientes que arriesgan la vida para salvar la de otros en el campo de batalla Es decir, por la solidaridad humana Finalizada la participación en la guerra y de vuelta a Chicago La cepa boricua de Oscar, incipiente en su cuna y raíces campesinas Se revistió con formación ideológica y con el trabajo que hacía en organizaciones comunitarias puertorriqueñas Pero también latinoamericanas, afroamericanas, indígenas Sin embargo, el desarrollo de su formación política La determinación de luchar por la independencia de Puerto Rico Dieron base a la determinación de acogerse al clandestinaje en el 1976 En el 1981, dos años después de que el activismo del pueblo puertorriqueño Y la solidaridad internacional, sobre todo de la amada Cuba y su gobierno revolucionario Lograron que James Carter, expresidente de Estados Unidos Otorgara la encarcelación incondicional a la heroína nacional Lolita Lebrón Y a los héroes Oscar Collazo, Irvin Flores, Andrés Figueroa Cordero y Rafael Cáncer Miranda Oscar y otro valioso grupo luchador por la independencia de Puerto Rico Fueron arrestados No reconocieron la jurisdicción del tribunal Con gran dignidad y valentía se declararon prisioneras y prisioneros de guerra Al amparo del derecho internacional Que concede a los pueblos colonizados el derecho a luchar por su liberación Por todos los medios posibles De esa manera, en el 1999, el expresidente Bill Clinton Otorgó a encarcelación condicionada a las personas arrestadas en el 81 Aunque éste pudo haber aceptado la oferta No lo hizo, porque el presidente no hizo oferta alguna para las otras dos personas Y en el espíritu de solidaridad que lo caracteriza, no aceptó la oferta No fue hasta el 2010, cuando ya Aide y Carlos Alberto estaban encarcelados Que sometió un recurso ante la Comisión de Libertad bajo palabra Para que evaluaran su caso El organismo denegó la petición y decretó que lo volvería a evaluar en 15 años Es decir, en el 2023, no es decir, el año que viene Esta determinación cambió de nuevo el ritmo de la lucha por la escarcelación El Comité Proderechos Humanos de Puerto Rico Y muchas y diversas organizaciones, comunidades, gobernantes de países Formaron parte del esfuerzo por la escarcelación de Oscar Al punto de que se cuajó un sólido consenso nacional Respaldado internacionalmente Que casi tuvo el efecto de ponerle el bolígrafo en la mano Al expresidente Barack Obama Para que firmara la escarcelación del querido compañero Pero aquí lo tenemos, en lucha y resistencia Como ha sido su dicho ¿Y por qué es tan aceptada la dedicatoria de esta edición 31 De la Brigada Juan Cruz Rivera a Oscar López Rivera? Porque la Brigada es un proyecto de solidaridad y de amor Por nuestra ala del pájaro Que no ha podido desplegarse para alzar vuelo Aunque nunca ha dejado de intentarlo Y también por el ala que lo logró Pero que siempre ha apoyado y esperado por la nuestra Para ir y venir en armonía por el Caribe y la Antiguanía Y porque la hora brigadista es un ejemplo del amor y la solidaridad patria Aprovechen la oportunidad para aprender de él y de su ejemplo Usted Oscar, disfrute también la experiencia Que será diferente a viajes anteriores a la Cuba revolucionaria Pues la Brigada, y doy fe de ello, es una vivencia única En el curso de más de tres décadas Han sido infinitas las historias de amor y hermandad tejida entre nuestros pueblos A través de la Brigada puertorriqueña Juan Río Rivera Que hoy arriba, o celebra, su 31 edición Y que se ha declarado Brigada de la Victoria La victoria que nos llevará a construir un mundo mejor para nuestros dos pueblos Y en abierto desafío a las leyes norteamericanas La Brigada es abanderada de la lucha contra el genocida bloqueo Que apuesta a sembrar el desaliento y la insatisfacción en nuestros pueblos En el vano intento de destruir la revolución cubana Estaremos rindiendo merecido homenaje a nuestro entrañable amigo Oscar López Rivera Ejemplo para las presentes y futuras generaciones Rendiremos tributo al héroe nacionalista Rafael Cancel Miranda A Fidel, a Celia y a otros próceres de la independencia de Cuba y de Puerto Rico Compartiremos con nuestros cinco héroes Y reconoceremos la labor de nuestros médicos y científicos En el enfrentamiento a la COVID-19 Nuestro Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Reconoce la labor que desempeña el Comité de Solidaridad con Cuba En defensa de la revolución y su permanente movilización Para dar a conocer la realidad cubana y su proyecto social A pesar de los obstáculos que les impone el gobierno de los Estados Unidos No solo para viajar a Cuba Sino también para poder hacer todo lo que acompaña a un viaje a Cuba Que sabemos lo difícil que le ha sido siempre Y que en estos momentos la circunstancia lo empeora Importante también ha sido la labor que desarrollan En la red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba En sus comisiones de brigada, juventudes y comunicación Quiero agradecer y reconocer la seriedad con que Puerto Rico Los solidarios de Puerto Rico se han insertado en esta red Como cada tarea que asumen lo asumen desde el corazón Desde la solidaridad, desde el compromiso Que llegan a ser increíblemente eficientes No ha habido acción a favor de Cuba Que no haya contado con el resuelto y sostenido apoyo de ustedes Por eso los llamamos hermanos Los llamamos hermanos incondicionales y hermanos convencidos Sin duda, junto a ustedes vamos e iremos con todo Por Cuba, por las causas justas que defendemos Y por ese Puerto Rico libre que es el sueño de Martín Reafirmamos que nuestra responsabilidad histórica Con la causa de la independencia del hermano pueblo puertorriqueño Se mantendrá viva y seguirá constituyendo La manera leal y digna de honrar la memoria De todos aquellos mártires y luchadores independentistas Que ofrendaron su vida y su obra a favor de la independencia Les reiteramos nuestra sincera gratitud Por mantener en tan altos sitios Su compromiso solidario con Cuba y su revolución Ustedes constituyen ejemplos de amistad De solidaridad y de lealtad a toda prueba La fortaleza de la revolución cubana También radica en los millones de amigos Que como ustedes la defienden A cualquier precio y a más adversas circunstancias Y que todos los días se empeñan Por demostrar al mundo que Cuba no está sola Por eso viva la hermandad y la solidaridad Indestructible entre nuestros pueblos Viva la Brigada de la Victoria Que estamos seguros desde ya Que va a ser una brigada exitosa Nos vemos en Cuba Con este especial segmento Queremos anunciar que Puerto Rico Estará presente en Cuba durante el mes de julio Con el fin de dar continuidad A la hermandad que nos une A través de toda la historia Hemos llegado al final de este programa Se despide de ustedes su amiga Solimar Ortiz Fusino No sin antes recordarles que El imperialismo no puede bloquear La solidaridad entre Puerto Rico y Cuba Hasta luego Cuando cambia el rojo color del cielo Por el blanco color de palomas Si oyen las campanas de los hombres Que levantan sus sonrisas de las lobas Después que entre pecho y pecho Hayas venido el deseo de quemar De matar De vengar Y de vencer Cuando no se olvida que no hay Libertad regalada Si no tallada Sobre el mármol y la piedra De monumentos llenos de flores y de tierra Y de los héroes muertos en las guerras Se tiene que luchar y ganar Se tiene que vivir y amar Se tiene que reír y bailar Se tiene que morir y crear Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria De luces se llenó el cielo De esta tierra insurrecta Y entre luces se matió seguro Buscando la victoria nuestra Hoy se camina confiado Por los urnos de la historia Donde pelearon los héroes Para alcanzar la victoria Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria Canto y llanto de la gloria 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 La gloria